Bueno, queriendo conocer más sobre esta vacuna que fue creada aquí en Argentina, también con mucha incidencia y mucho trabajo desde el CONICET. Sí, una vacuna que fue creada por un grupo de la Universidad de San Martín y de CONICET. Nosotros participamos desde la Universidad Nacional de Litoral y CONICET Santa Fe hace un año, empezamos a trabajar en fin de 2000, 2001, en lo que fue la evaluación preclínica de seguridad de esta vacuna y hoy ya con un socio privado ha escalado y está disponible tanto para el uso en el país como para la exportación. Bien, ¿qué particularidades o diferencias tiene con las otras vacunas que ya se están aplicando desde hace un tiempo en la República Argentina? Es una vacuna tradicional, a peptido se llama, que tiene la ventaja que la conservación es mucho más sencilla, puede conservarse en heladera, no requiere freezer, es más fácil transportar y tiene una medida medida más larga que las vacunas más avanzadas que se están usando ahora. Bien, hay un tema muy sensible con las vacunas contra el COVID-19 que ya se ha visto desde hace un tiempo, puntualmente con una de un laboratorio. ¿Tienen algún tipo de efectos, una vez que se aplican, han tenido dentro de este estudio, esta investigación, algún tipo de resultado negativo? Mira, el único efecto que tienen las vacunas es el efecto de proteger la vida. Si lo que decís es muy sesgado, hoy es fácil hablar de efectos negativos cuando se salvaron millones de vidas. Si uno analiza los casos que hubo, que los hubo de trastornos o de efectos adversos, son menores a los que puede generar cualquier antibiótico disponible comercialmente. Así que tenemos que tener mucha responsabilidad cuando hablamos de efectos colaterales de vacunas. Claro, tiene mucho que ver también... Perdón, es salvar vidas. No, no, seguro. Tiene que ver mucho también con el organismo, ¿no? Con cada uno, cómo recibe esa vacuna. Hay que tener en cuenta también los tiempos, ¿no? En los cuales se demostró la capacidad de crear una herramienta, un arma para luchar contra el COVID-19 donde los primeros tiempos que vivimos en la humanidad fueron difíciles y de mucha incertidumbre. Sí, lo que nos da esta vacuna ahora es tener una herramienta nacional para poder responder más rápido. Llevó tiempo desarrollar en el país porque se partió de nada, a diferencia de otras plataformas que, por ejemplo, las plataformas como la de Pfizer, de vectores, tenían más de 10 años de estudio previo, una inversión que supera al PBI de un año completo de Argentina, atrás, y con esa inversión y con eso funcionando, es muy fácil desarrollar una vacuna en un año. Pero es muy difícil hacerlo en las condiciones en que estamos en Argentina. Sin embargo, terminamos siendo uno de los 13 países del mundo que lograron desarrollar vacunas. ¿Esta vacuna puede ser utilizada tanto en adultos como en menores? Eso te lo tendría confirmado un infectólogo o un inmunólogo, pero tengo entendido que sí, que está aprobada para todos los rangos de estadios. Bueno, imagino que una vez que ya se tiene el producto finalizado, que se llega prácticamente al cierre de lo que ha sido, como decías, un trabajo de un año fuerte, intenso de investigación, de pruebas, ¿cuál es el nivel de satisfacción que tienen quienes han participado en lo que es la creación de esta vacuna? El nivel de satisfacción es muy grande. Fueron realmente tres años de trabajo de diferentes etapas, con idas, vueltas, con problemas de financiamiento, con problemas de trabajar en pandemia, lo que fue, entonces, comenzó y se hizo, por lo menos, la parte nuestra, gran parte se hizo en pandemia. Fueron épocas de promesas que no se cumplieron todavía y un montón de cosas que seguimos, que demuestran que hay que tener un sistema científico funcionando, que no se puede detener y que no puede ser puesto en marcha un día para el otro. A todos nos gusta ver estas cosas terminadas, como decía ayer en otra nota, a todos nos gusta ver un edificio terminado, pero si no están los ladrillos de entrada no se puede hacer, entonces es imposible generar desarrollo y transferencias si no se valora el conocimiento. El proceso, imagino que va a haber sido estresante y es bastante, no lo que tiene que ver con la investigación, sino con lo que viene aparejado, que es esto de promesas incumplidas, de financiamiento, de la realidad que hemos atravesado en la República Argentina. Y que estamos atravesando. Sí, sí, sí. La verdad que, Hugo, sinceramente es una satisfacción enorme poder contar con esta vacuna que es de producción nacional y que sin duda ya uno comienza a pensar que está dentro de los calendarios que hoy el COVID-19 no es lo mismo que hace tiempo atrás cuando esto había comenzado, donde teníamos incertidumbre, donde se perdían altos porcentajes de vidas, donde la realidad era completamente distinta. Agradecerles en tu nombre a todos y cada uno de los que han participado en la creación de esta vacuna que hoy ya se consigue en farmacias. Bueno, gracias a ustedes por el interés. Un abrazo, Hugo. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.